¿Buscas empezar tu día con una fragancia fresca y limpia, pero no eres amiga de los cítricos como yo? Aquí te traigo una alternativa. Hola, soy Gina y en este canal hablo de perfumes. Sé que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. A mí me encanta esta botellita. Esto es Morning Mask de Alexander K. Esta es una fragancia que pertenece a una colección que se llama The Collector. Él tiene otras colecciones de fragancias, pero esta se llama The Collector. The Collector tiene 10 fragancias. Yo tengo la suerte de conocer 8 de ellas. Compré esta inicialmente que venía acompañada de 6 botellitas más y después adquirí una octava botella. Y la verdad es que sus perfumes me han encantado. Déjame en los comentarios si te interesa conocer las otras fragancias. Yo estoy feliz con esta compra. Esta es la botella de 100 ml. Esta botellita aquí en Chile debe estar saliendo en unos 130 dólares aproximadamente. Y el set que yo compré en su minuto también debe andar bordeando los 160. Así que es bastante conveniente porque te permite conocer sus otras fragancias y es maravilloso. Eso yo lo conseguí aquí en un mesón niche. Y bueno, te dejo también por ahí los datos de la página. Me parece una fragancia exquisita y ya vamos a entrar de lleno en ella. A ver, la página oficial no nos da mucha información respecto del aroma o de la pirámide olfatida más bien. Menciona que es un floral amaderado, que también contiene mucha fruta y que te da un punch de energía matutina espectacular. Concuerdo con eso, es una fragancia muy diurna, muy rica. Y buscando ya en otra página que es Fragrántica, nos menciona que esto tiene una salida muy frutal, que es lo que yo destaco. Porque tiene durazno, toronja, que es el pomelo, mandarina y toffee. La verdad es que esa mezcla es una mezcla deliciosa. Es en el fondo una salida dulce, frutal, pero que está después acompañada, en todo momento en realidad está acompañada de algo de flores. Solo que, si bien yo no considero que evolucione mucho, yo no puedo distinguir las tres fases, digamos, entre la salida, el corazón y el fondo. A mí me parece que no hay una gran distinción entre cada una de estas fases. Entonces, sí por lo menos va pasando de este golpe de frutas a bajar un poco las frutas para ir pasando después a las flores. Yo diría que entre las flores, más que la rosa, que se puede notar, si a ti te gusta la rosa, o peor, si no te gusta, probablemente la notes. Pero también se nota bastante lo que es la violeta. Aquí en Chile antes existían los caramelos de violeta, que tenían un olor bastante particular, muy agradable y un poquito polvoso. Yo diría que aquí ese toque de polvo, que normalmente a mí no me gusta mucho en perfumería, pero yo diría que aquí está presente, pero muy tenue, así que no es para nada desagradable. Y ese aroma de la violeta acompaña a esta rosa y como te digo, es como todo un conjunto donde al principio destacan más unas cosas que otras, pero nada más que eso. Y yo supongo que es el almizcle lo que le da este toque como de limpieza sin ser jabonoso. A mí no me parece que esto sea un aroma particularmente jabonoso. Yo diría que es principalmente dulce y fresco. Y me encanta, la verdad es que lo encuentro muy muy rico y es efectivamente una fragancia que con la que tú te vas a sentir muy bien para empezar el día. En cuanto a las similitudes, la verdad es que esto debía hacerlo antes. Entonces, no sé si me va a saber bien. Esto, bueno, ya lo dejé, me encanta. Yo no encuentro, en mi colección por lo menos yo, lo único que tenía, tenía un decant de Roses Elixir de Montale. En Fragántica también hay mucha gente que lo relaciona y estoy completamente de acuerdo. A mí se me hacen los dos aromas bastante parecidos, pero también están bastante parecidos en cuanto a precio aquí en Chile. Así que comprar uno, comprar el otro, yo te diría que da un poquito lo mismo. Lo único que yo destacaría es que si bien la marca de Montale también maneja este tipo de frasco que es como metálico, no sé si es por lo que es por lo liviano de aluminio. Estos frascos son bastante más elaborados y para mi gusto más bonitos. Así que si es por precio, la verdad es que no hay mucha diferencia, por calidad de aroma tampoco, por performance no. Así que yo diría que, bueno, eso al menos en mi piel, así que yo diría que por el momento lo único que gana es el frasco como para decidir qué comprar. Si no encontrar a una, podría perfectamente comprar la otra. Respecto de su comportamiento, a mí me parece que esta es una fragancia que se puede llevar perfectamente a la oficina. Su estela es una estela que va de media a baja. No vas a andar fumigando a tu paso, no vas a llenar habitaciones, pero sí la fragancia se siente. También ahí tú puedes controlar un poco esto con la cantidad de sprays que vas a utilizar. Yo normalmente uso seis atomizaciones, pero depende un poco del gusto de cada uno. Su duración sí, para mi piel cuatro horas es bastante. En otras pieles puede tener mucho mejor rendimiento, la mía es complicada, así que yo encuentro que está súper bien y por lo tanto me ofrece una relación calidad-precio que me parece muy buena. Es muy similar en rendimiento también, como ya dije antes, a la otra fragancia con la que la estaba comparando. Así que a mí me parece que su relación calidad-precio merece que uno las conozca, las pruebe. A mí me encanta. Es una fragancia que me gusta muchísimo. Creo que su nombre está muy bien puesto. En perfumería normalmente los nombres no tienen mucho que ver con la fragancia, pero este es un almizcle de mañana que está fantástico. En cuanto a su género, que tú ya sabes que lo hago solamente para que me entiendas mejor, a mí me parece de verdad que yo lo veo más para mujeres que para hombres. Se supone que la fragancia es unisex. Sin embargo, yo siento que va mucho más para una mujer que para un hombre. Por lo tanto, ahí, si eres hombre, mejor prueba antes de, porque podría ser que no te agrade. A mí me encanta. Siento que es muy femenino, muy adecuado, como te digo, para una oficina, pero también podría ser, tiene su toque ahí medio sexy, que podría acompañarte sin molestar en una cita, por ejemplo. En ese sentido, creo que es una fragancia muy agradable, que puede funcionar muy bien. Y como siempre se me tiene que olvidar algo, de estas ocho fragancias que yo conozco, por favor, ten mucho cuidado si eres hombre, porque de las ocho, siete me parecen que son más adecuadas para mujeres, no para hombres. Por lo tanto, mejor probar antes de comprar. Y sí, bueno, creo que ya está bastante claro que se lo recomiendo de todas maneras a las mujeres más que a los hombres y en un uso completamente diurno, de oficina o de cita, un almuerzo, una cosa, como te digo, más diurna que nocturna. Pero eso, como siempre, queda muy a los gustos de cada uno. Por algo, para gustos, colores y olores también. Y como siempre, si lograste llegar hasta aquí, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Te invito a suscribirte. Gracias.